La segunda parte, como solemos hacer en estas lecciones tan largas, será más breve y será de síntesis. Lo que hemos querido decir esta mañana en la introducción al curso es que el hombre es el sujeto y el objeto de todo lo que digamos sobre el cristianismo, es decir, de Dios en el hombre. Si miran el programa general verán por dónde va lo que estoy diciendo. Segundo punto. Sobre el hombre hay una ciencia que se llama la antropología y que cuando se trata de aplicarla a la sociedad se llama humanismo. Pero los humanismos, que están de moda en todos los tiempos y hoy también especialmente, corresponden siempre a una visión del hombre. Por ejemplo, hay el humanismo marxista, aquí una visión del hombre según Marx. Hay el humanismo existencial, una visión del hombre según Heidegger, por ejemplo, Husserl. Hay una visión del hombre, el humanismo integral del que hablaba Maritain, por ejemplo. Y hay un humanismo cristiano del que solemos hablar mal los cristianos. Mal porque no existe el humanismo cristiano, evidentemente. Existe el humanismo. Cuando al humanismo se le ponen adjetivos, queda tronchado, queda cortado. El humanismo es el humanismo. Y el cristianismo no añade nada al hombre, sino que le revela su dimensión. Pero no hay humanismo cristiano. Todo cristianismo es siempre un humanismo. Siempre. Y el humanismo, si es de verdad humanismo, siempre es cristiano. Siempre. Aún el marxista, depende. Si el marxista, es el humanismo marxista, es humanismo, es cristiano. Porque es la promoción del hombre. Dios es la promoción del hombre. El hombre se promueve. Promover es estirar hacia arriba. El hombre se promueve, que significa que el hombre lo estiramos cada vez más, para que sea más grande. ¿Y hasta dónde lo estiraremos? Uy, no termina nunca. Se estira hasta el infinito. Este es Dios. Este es Dios. Estirar al hombre siete metros. Humanismo, falso. Porque estás diciendo que el hombre, a los siete metros, está terminado. Y no es verdad. No, yo te ofrezco un humanismo de veinticuatro metros. Es decir, estirar más. Te estás equivocando. El hombre no termina en veinticuatro metros. Yo ofrezco un humanismo de cuatro millones de metros. ¿También te equivocas? Yo ofrezco un humanismo que no termina nunca. ¿Ven lo nuevo siempre sorprendente? Yo ofrezco un humanismo que no termina nunca. Es decir, que desemboca en el infinito. Y el infinito es Dios. Luego, no hay humanismo sin Dios. Aun cuando ciertos humanismos se gloríen de ser ateos. Hay humanismos ateos, evidentemente. Pero lo que pasa, no los critico, no, no. Es que, más bien digo otra cosa. El humanismo ateo, una de dos. O significa que el hombre puede ser hombre, humanismo, sin Dios, ateo. Y esto es falso. Esto es falso. O significa que el hombre, humanismo, puede ser hombre sin ciertos dioses. Sin cierto concepto de Dios, que a veces ofrecemos a los cristianos. Entonces, tiene razón el humanismo ateo. Nos damos cuenta. En cuanto ofrecemos nosotros una cara de Dios falsa, y el ateísmo la niega, en este caso el ateísmo es humanista, y es cristiano. Y es cristiano. Los que han hecho cristianismo otras veces, y los que lo van a hacer, se van a llevar la sorpresa. El hombre que más duramente arremitió con Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Era implacable con los conceptos de Dios. Los fariseos se sabían a Dios de memoria. Y Cristo, ¿hay de vosotros fariseos? Los escribas manipulaban todos los mandamientos, y decían lo que sí, lo que no, como la iglesia muchas veces. Hay de vosotros escribas, dice Jesucristo. Es decir, todos aquellos que ofrecen caras de Dios exclusivas, no pueden hablar de Dios. Son anti-humanistas. Pero aquellos humanistas que reducen el humanismo y prescinden de toda divinidad, es decir, de toda dimensión infinita del hombre, tampoco son humanistas. El humanismo es aquel que dice que el hombre es tan grande que no termina en sí mismo. O de otra forma, el hombre es un ser de tal categoría que el mismo no puede ser el ser de su ser, sino que el ser de su ser es sólo el ser con mayúscula que es Dios. Este es un humanismo teísta o creyente. De este estamos hablando o estaremos hablando. Así que hemos visto los humanismos. Por tanto, cuando hoy se sirven tantos humanismos y tantas formas de humanismo, nosotros, por lo menos ustedes, ya tienen la clave para poder ser críticos. Pero no sean críticos superficialmente. Y digan, sin más, un humanismo ateo no puede darse. Sí que puede darse. Si el ateo llama a Dios a lo que no es Dios, claro, entonces está claro que su humanismo es verdadero. En cuanto el ateo niega a Dios, el cual es verdadero, entonces no. Pero, bueno, ya lo explicaré durante el año, es que el ateismo es curiosísimo, ¿eh? Bueno, aquel creyente que es fiel a un Dios que no le satisface, es creyente o es ateo. Por ejemplo, un cristiano que dice, a mí Dios me molesta mucho, pero sigo creyendo en él por paradigma. Este es un ateo. Y aquel ateo que niega a Dios porque no le satisface, es ateo o es creyente. Cuando un ateo dice, yo he estudiado el Dios de Mahoma, no me satisface. El Dios de Cristo, no me satisface. El Dios de Dal, no me satisface. Hay que preguntarle, oye, y claro, entonces no cree en ellos. ¿Por qué no crees en ellos? ¿Por qué no me satisfacen? ¿Y por qué no te satisfacen? Hombre, a lo mejor no te sabe contestar, pero la verdad es una. No le satisfacen porque su idea de Dios es mayor que la que le ofrecen. Es de puro creyente que es que no le satisfacen. A los cristianos no nos satisface ninguna idea de Dios. ¿O sí? Si les satisface alguna son ateos, ¿eh? Claro, lo dijo Cristo. Dios en el éxodo a Moisés se hartó de decírselo. No te harás de mí imagen alguna. No hay figura de Dios. Para mí Dios es. Si eres capaz de decirlo, eres ateo. Y por eso los ateos atacan contra esto, naturalmente. Para mí Dios es. No te harás de mí ni imagen, ni pintada, ni esculpida, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Las tres esferas, los tres reinos de la realidad. Y más todavía. Y nunca nombrarás el nombre de Dios. Yahvé no se puede decir en hebreo. Dirán Adonai o Yehová desfigurando la figura. Yahvé es impronunciable. Es decir, el nombre de Dios es impronunciable. ¿Tú lo sabes pronunciar? Pues no crees en él, porque Dios verdadero no se pronuncia. Tú sabes qué facha tiene Dios, qué bulto tiene la figura de Dios. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes dónde se manifiesta Dios? Si lo sabes, eres ateo. Dios es sorprendente siempre. Dios, lo dice San Juan, que es terriblemente ateo. A Dios nadie le ha visto nunca. ¿Por qué no se sirven de esto los ateos baratos de hoy en día? A Dios nadie le ha visto nunca. Entonces, de que os gloriáis los creyentes. Si a Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan. Anda. ¿Por qué? Hombre, pues si lo hubiese visto, lo tendría en la vista y lo habría copado. Y a Dios no le copa a nadie. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano, éste conoce a Dios. ¿Ves por dónde está Dios? Y como el hermano es una cosa huyidiza, como el hombre que siempre va de nuevo en nuevo, el hermano se va siempre de la hermana, como la mariposa, y Dios está en el hermano, fíjate cómo es Dios. No hay figura de él posible, ni hay pintura posible, ni nombre posible. El concilio de Trento, que yo suelo citar poco porque considero superado, aunque integrado en la teología, dice que Dios es un ser supremo, admirable, y continúa, ripalda, que no se puede decir ni pensar. ¿Ya? Usted sabe decir algo de Dios, ateo es. Usted piensa algo de Dios, pues lo piensa en cuanto es ateo. Porque el Dios verdadero no se puede ni decir ni pensar. Lo que tú piensas de Dios es lo que Dios no es. Lo que Dios es, no lo piensas. No te cabe en el pensamiento, o es en la cabeza tan grande. Lo que tú dices de Dios, lo que yo digo de Dios, es lo que Dios no es. Lo que es, es indecible, es inefable Dios. Inefable, inefabilis en latín es imposible de ser dicho. No se puede decir. Y con ello les voy a leer un texto que no es de un santo padre, es de Martin Buber, el cual escribía, como saben bien, a ratos, a ratos. Algún día daremos una charla sobre Martin Buber, porque es un hombre admirable. Como Ernst Bloch, por ejemplo. Son judíos de mucha categoría, pero muy judíos. Entonces, Buber, esta vez acertaba, como judío y como hijo del Antiguo Testamento, recuerden todos, al final lo diré, que el hombre es un ser envuelto en todo el pasado. Heredero de generaciones de judíos, que son los que en la antigüedad estuvieron más cerca de una, digamos, visión. Una cercanía de Dios. Buber dice lo siguiente. Dios es la más atacada de todas las palabras humanas. Dios es la más atacada de las palabras humanas. Es decir, Dios es una palabra humana. Claro. No divina. Dios no tiene nombre. Es humana la palabra. Bueno, pues de todas las palabras humanas, Dios, la palabra Dios, es la más atacada de todos. Todo el mundo habla de Dios. Para sí y para no, ¿verdad? Porque creen o porque no creen, pero todo el mundo habla de Dios. La más atacada. En nombre de Dios, los creyentes han hecho las peores barbaridades de la historia. No, y el siglo XX, que es tan chulo y guapo, tendrá que avergonzarse de muchas cosas. Todavía no hace más de dos años ha muerto el último hombre que, en nombre de Dios, estuvo a punto de asolar el planeta, Jomeini. Pero como Jomeini han sido papas de la Edad Media y israelitas de antes de Jesucristo y otros dominadores, que en nombre de Dios, los musulmanes también fueron muy dados a la Guerra Santa, como los hispanos de la Reconquista. El nombre de Dios es tremendo. En nombre de Dios, los creyentes han cometido las mayores barbaridades. Y contra Dios, los ignorantes han dicho las ignorantes más grandes de la historia. O sea, Dios siempre en medio. ¡Qué curioso! Los que lo alaban, lo alaban, pero abusan de Él. Los que no creen en Él, no creen en Él, pero se ensañan en Él. O sea, que Dios no es indiferente a nadie. Martin Buber, que lo sabía, dice que Dios es la más atacada de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan manchada ni tan vituperada como Dios. El género humano ha descargado en esta palabra el peso de sus angustias. Y es verdad. ¿Cuándo sufrimos? La culpa es de Dios. A ver, el terremoto de San Francisco, ¿quién tiene la culpa? ¿Los americanos? Dios. Hombre, a ver. Queda pendiente. El género humano ha descargado en esta palabra sus angustias. Y es verdad. Dios que me castiga. Ay, Dios, cuando yo me muera. Lo que más temo es la muerte porque Dios, cargamos en Dios nuestras angustias. Y la ha pisoteado. Y claro, como no estamos conformes, luego pisoteamos la palabra. Yace por los suelos y carga con el peso de todas ellas. Los hombres han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. Es como la cebra entre leones, Dios. Viene un musulmán y dice, esto es mío. Y se lo lleva. Viene el católico, esto es mío. Una parte de Dios. Viene el judío, esto es mío. Entre todos, lo hemos despedazado. Oye, aquí no está nadie limpio de manos, ¿eh? Entre todos hemos despedazado. Entre todos los creyentes. Las religiones de la tierra se están repartiendo los pedazos de Dios. Y hemos de meterlo en la mollera. Está claro que la religión de Jesucristo no debe ser de estas. Pero lo es muchas veces. Han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. Han matado por ella y han muerto por ella. Los hombres han matado por Dios. Nos damos cuenta. Dios te crea tú. Dios te crea a ti. Y en nombre de Dios yo te mato. ¿Eso qué significa? Dios te crea a ti. Y yo invocando a Dios te mato yo a ti. ¿Qué sentido tiene esto? Uno mata al otro en cuanto entiende que el otro no es de Dios. Si no, no se explica. Por tanto, han destrozado, han matado por ella y han muerto por ella. También está lleno de mártires la fe en Dios. Lleva la marca de todos los dedos y de toda sangre. Qué bien dicho. La palabra de Dios, fíjense. Se la va a chorrear, ¿verdad? La palabra Dios lleva la marca de todos los dedos y de toda sangre. Está sucio con la sangre de la humanidad. Pintan figuras grotescas y debajo de ellas escriben Dios. Qué bien dicho. Se matan entre sí y dicen, en nombre de Dios. Es horrible, ¿verdad? Pero lo curioso es que es histórico puro. El nombre de Dios, sin embargo, está profundamente grabado en la historia de la esperanza y del sufrimiento de la humanidad. Aquí habla el judío convencido ahora. A pesar de todo, de que hemos destrozado a Dios, que nos repartimos los jirones de Dios, que matamos en nombre de Dios y morimos en nombre de Dios, y que el nombre de Dios está chorreando sangre que le hemos puesto encima, y que hacemos un mamarracho y ponemos debajo Dios. Dios quiere qué, un mamarracho, Dios. A pesar de todo, el nombre de Dios está profundamente grabado en la historia de la esperanza y del sufrimiento de la humanidad. En ella encontramos este nombre resplandeciente y oscurecido, venerado y negado, profanado, deshonrado, pero nunca olvidado. Bueno, ¿por qué? Pues terminamos esta clase de forma que nos sirva de introducción al curso entero.